Huyendo en la muerte, huyendo en la muerte, dime cuál será mi suerte, cuál será mi suerte Estoy huyendo en la muerte, huyendo en la muerte, dime cuál será mi suerte, cuál será mi suerte Solo los que vieron la muerte frente a sus ojos Entendieron que la vida te la quitan cual despojo Cuantos falsos que me miran de reojo Quieren de mi mesa bendiciones que recojo Y en el mundo nadie queda satisfecho Por eso por más que ellos siembran Quieren lo que cosecho Hace tiempo que dejé el camino estrecho En la noche doy gracias a Dios porque tengo un techo Y no miro a los lados sigo caminando Me da igual todo lo que dicen de mi están hablando Con mi música facturo me sigo costeando No tengo que jalar bola pa' grabar en tu bando Yo siempre he sido calle no estén difamando Que cuando ya yo era un duro estaban empezando No transmiten nada solo están rimando Y el niño de la cuadra es el que está apoyando Toda tu basura es tu check No son la mitad de artistas estos no tienen caché Me critican y no saben todo lo que yo luché Que ellos sigan intentando que su hate no lo escuche Y me dormí con mi nena luego de que me duché Estamos burlados y no estoy en mi pick No peleo por puesto no quiero ser en bipito Y juntando más billetes para alargarme de aquí Porque el mundo es una mierda desde que no murió caí Huyendo en la muerte Huyendo en la muerte Dime cual será mi suerte Cual será mi suerte Que estoy huyendo en la muerte Huyendo en la muerte Dime cual será mi suerte ¿Cuál será mi suerte? Gracias por ver el video.